¿Cómo seleccionar o cambiar el capitán en Ultimate Team FIFA 22? Para ello lo que tenemos que hacer es entrar en plantilla y ahora por ejemplo vamos a buscar el jugador que queremos poner de capitán imaginaros que queremos poner a este de aquí, a Valverde ahora simplemente le daríamos al cuadrado y ahora arriba a la derecha donde pone instrucciones de jugador le darías y ahora le das al R1 y como ves se te ha pasado al lado, ¿vale? y pone funciones y aquí si te das cuenta pone capitán le darías y ahora queremos poner a Valverde, dicho antes le daríamos a Valverde y como ves ya se ha cambiado a Valverde espero que te haya servido el vídeo si quieres ver más vídeos como este en el canal, tengo bastante te recomendaría que los vieras, quizás alguno te pueda ayudar y nada, te agradecería que me dejas hacer un me gusta y que te suscribieras al canal hasta la próxima